Leonardo también fue un gran estudioso de la anatomía humana. Aquí podemos ver algunos dibujos del cuerpo humano, empezando por este esqueleto del tronco y las extremidades. En este estudio vemos los músculos de la espalda y la extremidad superior. En este impresionante dibujo vemos el tronco transparente de un cuerpo humano femenino, en el que se ven los órganos internos. Este dibujo muestra un embrión humano correctamente encogido, pero dentro del útero de una vaca. Leonardo fue la primera persona en representar con precisión la posición compacta del embrión humano. Pero quizá el dibujo del cuerpo humano más famoso de Leonardo es su canon de las proporciones, que representa al hombre en relación con el círculo y el cuadrado, ilustrando el canon proporcional expuesto por el arquitecto romano Vitruvio.